¡Refeliz! Primero por la cantidad de chicos que participaron Segundo por los resultados Cuando van llegando los resultados Se dan una enorme red de teléfonos Que nos van contando ¡Ganamos! 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 Y esto fue explosivo Porque fueron muchísimos triunfos Muy gloriosos para San Luis Por eso llamamos de unos Juegos Históricos Gracias Muy orgulloso por esta provincia ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos!